Y a propósito del tema de impuestos y el tema de pagar esas responsabilidades de cada empresa, es algo que preocupa al sector nocturno. Es por eso que el alcalde de Tuluá ayer afirmó que se exonerará de impuestos y tendrán algunos descuentos esta población que se ha visto altamente afectada con la llegada del COVID-19. Con las medidas establecidas por los gobiernos que se han establecido para mantener el cuidado por la propagación del COVID-19, los sectores económicos se han visto altamente afectados porque las medidas hacen que los establecimientos cierren antes de lo previsto, afectando su economía. Es por eso que en Tuluá se exonerará a esta comunidad del pago de impuestos. Lo primero es que la pandemia continúa y sigue siendo el sector gastronómico y gastrorumba el más afectado con las decisiones que debemos tomar las autoridades de sanidad. Luego hay que ser consecuente con ello y tratarlo de forma especial en materia tributaria. Vamos a hacer con ellos un trabajo de exoneración y descuento en los impuestos de industria y comercio que son los que afectan directamente la actividad, repito, de la rumba y de la gastronomía. Además de los descuentos y exoneración del impuesto del sector productivo de la ciudad, se anuncia que no se aumentarán los impuestos este año debido a la afectación que ha dejado el COVID-19. Las obras que se realizarán en Tuluá para el 2021 que salen de los impuestos de los tulueños se realizarán sin contratiempos. Hago la claridad absoluta a los tulueños. Nosotros estamos haciendo rendir los recursos que los tulueños pagamos por impuestos. Nosotros estamos todas las obras contratándolas por el sistema del SECOP o la ley 1150 o la ley 80, toda la norma de contratación que conlleva a bajar costos y escoger las mejores propuestas. Eso hace que el recurso rinda y no vamos a incrementar impuestos para nadie en la ciudad de Tuluá. Nosotros entendemos la situación de pandemia y creemos que los recursos públicos que son sagrados, si se manejan con honestidad, con transparencia, con planeación adecuada, rinden sin tener que meterle la mano en los bolsillos a los ciudadanos. Para tal efecto, se presenta un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal de Tuluá que le permite exoner al impuesto a los comerciantes del sector señalado y reglamentar el tema. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.